En esta oportunidad fui a un evento de activación del representante oficial de Modders aquí en Perú, que en este caso era la empresa Car Wash Tag. Me gusta ver cómo otras marcas van llegando aquí a Perú, haciendo que el detailing pueda seguir desarrollándose. Si quieres conocer todas las novedades en el mundo del detailing, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para las notificaciones. Cada vez que voy a los diferentes eventos y activaciones que hay, me encuentro con personas muy emocionadas de aprender diferentes cosas sobre el detailing. Algunas como aficionados y otras para dedicarse a esto de manera profesional. En este caso, Álvaro Dávila fue el que nos presentó los diferentes productos que tiene Modders para poder alcanzar nuestros objetivos en el detailing. Adiós. 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 Si te gustó lo que viste puedes hacer clic en estos videos para que puedas seguir aprendiendo mucho más sobre Detailing. Hasta la próxima. ¡Gracias!